Me puedo imaginar, casi creo que es verdad, el amor es algo nuevo a explotar, comienzo a inventar y me empiezo a volar. Sé que te gustó tu mirada, me lo quitas, es tan lindo sentirme así, todo vivo pienso en ti, si no me quieres, sé por mi llanto, tengo ganas de seguir, quizás así verás lo que siento por ti. Baila grachi, dulce grachi, canta grachi, camisa grachi, que la magia puede, tu objeto es temblor. Sigue la magia grachi, sigue el hechizo grachi, la vida es maravillosa y mágica, lo que tú quieras regalas de realidad. Quiero bailar, sin esperar, a tu lado, enamorada, no voy a lograr, puedo volar, juntos triunfar. Sé que mis enredos debo dirán sorprendente, y sé que como tú nadie me va a comprender, la música nos une bien, nos bailo junto a ti, mi corazón va a delatir. Siento mariposa, sé que estómago, baila grachi, dulce grachi, canta grachi, canta grachi, canta grachi, camisa grachi, que la magia puede, tu objeto es temblor. Sigue la magia grachi, sigue el hechizo grachi, la vida es maravillosa y mágica, lo que tú quieras regalas de realidad. Baila grachi, dulce grachi, canta grachi, canta grachi, canta grachi, canta grachi, que la magia puede, tu objeto es temblor. Sigue la magia grachi, sigue el hechizo grachi, la vida es maravillosa y mágica, lo que tú quieras regalas de realidad. Baila cachi, dulce cachi, cantar a cachi, trajes a cachi, que la magia pere, no pepino sembrar Baila cachi, dulce cachi, cantar a cachi, trajes a cachi, que la magia pere, no pepino sembrar